Bueno, ya hemos estado por descansar y entonces escuchamos la bala. Luego que un adolescente de 17 años de edad perdiera la vida tras recibir impactos de bala a la altura del cuello cuando se encontraba en la plazuela de La Paz en la urbanización 9 de abril en Tarapoto, reunido con sus amigos que forman parte de una supuesta barra brava, un vecino del sector señaló que los enfrentamientos y balas se han convertido en pan de cada día. Aseguró que no pueden vivir en paz. Los vándalos y pandilleros a bordo de trimóviles y motocicletas llegan a ese lugar para hacer de las uvas. Bueno, ya hemos estado por descansar y entonces escuchamos la bala. ¿Cuántos tiros? Entonces cuando echamos la bala, ya salimos, dos tiros. Entonces salimos para ver qué hay, entonces corrían un grupo hacia la comisaría de la familia y otro grupo hacia Mateo Pumacaba. Esto, hasta ahí no sabemos qué ocurría, qué pues ha ocurrido porque esta de balas, de bombadas, de bombas, molotov, no son periódicamente, como que diríamos cada rato, cada que se les ocurre, se atacan, se buscan, no sé. Entonces, luego ya nos enteramos que hay un herido camino al hospital. En ese momento esto, ya pues esto, averiguamos qué hay y dicen, han baleado a un joven. Luego, un motocarro parece que se ve, dos policías por atrás, pensábamos que le están persiguiendo al motocarro, en total le estaban llevándole herido, pues. Entonces, todo esto, aquí hay, nosotros ya vivimos, ya no podemos vivir en paz acá ya. Refirió que a plena luz del día andan armados con machetes y otros objetos punzocordantes. También consumen sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas. No ha habido nada. De frente, de frente aparecen motos o en motocarro, disparan y huyen y escapan. Estos sujetos, mal llamados barristas, ¿no? ¿Se reúnen aquí en la plazuela, este señor, para consumir esto? En la plaza, esto, se reúnen, aprovechan la, el comandante me dice, se llama hora muerta, cuando los policías van a tomar sus alimentos. Entonces, todo esto, pero vienen de otro sitio, supuestamente, otra barra, y atacan, pues. Se atacan, no sé si será solamente provocar o será devolver lo que ellos van a buscar a otro lado. Eso ya, ya no se sabe. ¿Como vecinos, de repente, han visto en un momento que estos sujetos venden en plena luz de la vía pública algunas sustancias? No, más bien deben traer, porque de consumir, sí consumen. Ahí consumen. Ajá, entonces deben traer y consumen allí, toman sus tragos, esto, y en algún momento ya, pues, se encuentran y entre ellos, tienen machetes, tienen piedras, esto... ¿Están completamente armados con cualquiera, no arrancan? Tienen con qué defenderse también, pues. Entonces, nosotros estamos ya esto, toda la vecindad, hasta salida anoche, porque esto ya fue más grave que los anteriores. Indicó que los efectivos policiales que laboran en la comisaría de la familia, ubicada en el fronte y de la plazuela, no hacen nada ante los enfrentamientos. Al parecer, tienen otras normas y funciones que cumplir. La comisaría de la familia casi nunca actúa. Ellos, este, tienen, parece, su norma y solamente trabajan para casos familiares. Luego no, 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 no tienen... Parece que es muy limitada sus funciones. Ya no, eso desconocemos ya. Finalmente, el ciudadano exigió a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, solucionar la falta de alumbrado público para evitar que estos sujetos de mal vivir sigan apoderándose de la zona. Exigimos a la señora alcaldesa, pues, así como ella vino un día acá a jactarse y decir que ha faltado que gane una mujer para que 9 de abril crezca, para que la ciudad progrese. Ya pues, desde febrero que... Desde enero o febrero, no recuerdo exactamente que vino a decirnos eso, nunca más se apareció. Este parque está en oscuridad desde octubre del año pasado y de esa oscuridad se aprovechan, pues, todos estos grupos que vienen a hacer el laberinto y medio acá. Entonces, exigimos que inmediatamente nos iluminen, le pongan iluminación completa. Y a la policía, no sé si es exigir o pedir que la vigilancia, pues, sea permanente, que no haya un momento libre porque eso es lo que aprovechan ellos. Entonces, acá, las visitas que venían antes ya no vienen por temor, porque cada momento hay laberintos, hay actos violentos, los niños ya no están libres, los niños están expuestos a cualquier tipo de peligro, las mujeres... Y me da la impresión que este joven que ha sido atacado anoche no pertenece a ninguna barra. Eso es lo peor todavía. Entonces, significa que nadie estamos ya seguros acá.